Hola queridos amigos de Underworld Station, sean nuevamente bienvenidos a este su canal en esta oportunidad en nuestra mesa de unbox tenemos la presencia del Honor 70 un dispositivo que déjame contarte que lleva por particularidad en que nuestro país, es decir Bolivia, es el primer país en el mundo fuera de lo que es obviamente China donde se está lanzando este dispositivo a partir del mes de septiembre ya va a estar disponible en otros países como México, Chile, etc, etc, etc en base al cronograma de lanzamiento sin embargo en Bolivia ya lo tienes listo para su comercialización en la tienda de tu preferencia ¿Quieres conocerlo? Quédate que te lo cuento después de la intro Bueno queridos amigos, ahora si procedamos a el desempaquetado de este dispositivo en la parte frontal vamos a encontrar la identificación bastante limpia de lo que es este dispositivo Honor 70 ningún tipo de imagen sobre el contenido de esta caja en la parte izquierda tenemos también la marca y obviamente el denominativo del dispositivo en la parte superior únicamente tenemos la identificación de la marca en la parte posterior vamos a encontrar algunas características en este caso vemos que tenemos un dispositivo de 256 GB de memoria una capacidad de memoria RAM de 8 GB en este caso vamos a tener el color verde acá no me sale porque es obviamente un dispositivo para un box y pues algunos datos que no son de nuestro interés eso es cuanto tenemos en esta caja vamos a proceder a el desempaquetado esto lo dejamos por acá acá obviamente tenemos el equipo en primera instancia lo vamos a dejar para el final quitamos la capa de división vamos a encontrar esta cajita donde inicialmente tenemos la llave de extracción de la bandeja SIM acá tenemos un protector que esto siempre se agradece principalmente cuando son dispositivos nuevos que todavía no se los tiene en el mercado en este caso un protector TPU flexible, transparente como te decía lo bueno es que ya lo tienes lo malo que con el tiempo estos se van haciendo amarillos en la parte de adentro vamos a encontrar primero el cargador acá tenemos en este caso es un cargador de 66W carga rápida y en este caso tenemos colores anaranjados que van a identificar a la marca dejamos por acá acá tenemos el cable de carga que en este caso acá puedes verlo es obviamente USB tipo C, USB tipo A con el color característico en este caso anaranjado para que sepas que es de carga rápida en este caso estos cables normalmente son de 70 centímetros que son bueno los cables tradicionales algo que nos ha encantado que Honor te incluye un par de auriculares en este caso tenemos auriculares con entrada tipo USB-C y en este caso el formato de los auriculares son formato in-ear de un solo cuerpo es decir no tenemos chuponcitos pero lo interesante de todo esto es que te lo incluyen en la caja y eso es algo que se agradece de sobremanera a la compañía ahora si procedamos al desempaquetado prácticamente del Honor 70 acá lo tenemos obviamente en su bolsita protectora vamos a ver acá que los botones me dejen sacarlo y acá está señores el Honor 70 por primera vez en nuestro canal y en exclusiva obviamente en Bolivia acá tenemos este color verde que es bastante bastante lindo déjenme decirles que realmente me ha encantado este dispositivo una textura bastante suave en este caso es algo mate no quedan mucho las huellas esto se agradece bastante encontramos el logo de la compañía en la parte inferior con un acabado cromado bastante lindo acá tenemos el detalle de las cámaras ahí Matrix Cámara de 54 megapíxeles 1.1.49 de apertura pues esto está espectacular y el módulo de las cámaras pues señores ustedes saquen sus propias conclusiones a que otro dispositivo se parece sin embargo es bastante bastante bonito en este caso una de las particularidades que Honor nos ha hecho conocer sobre este dispositivo radica justamente en el costado del mismo en ambos lados tú puedes notar que evidentemente el dispositivo es curvo en ambos lados esto te permite una ergonomía bastante bastante buena déjame decirte que es un dispositivo muy agradable cuando tú lo sujetas no es nada pesado y pues es realmente un dispositivo que me está dando unas impresiones a priori bastante bastante buenas en cuanto al módulo de cámaras también tenemos algunas funciones que las vamos a estar probando ahí tienes es un poco elevado el módulo de cámaras en relación al chasis del equipo pero con el protector obviamente vamos a ver que no vamos a tener ningún tipo de problema de hecho déjame colocarlo vamos a ver cómo queda el protector acá está y puedes apreciar evidentemente la protección es completa para el módulo de cámaras y bueno amigos ahora sí voy a comentarles un poquito mientras vamos prendiendo este dispositivo que yo lo he configurado anteriormente para ahorrarnos un poquito de tiempo pero les voy comentando lo que son sus características características generales que las estaremos evaluando después en el review a fondo tenemos una pantalla OLED de 6.62 pulgadas es bastante generosa en este caso con una capacidad Full HD Plus y 120 Hz de tasa de refresco vamos a estar revisando si Honor nos permite tener obviamente la posibilidad de configurar esta tasa de refresco o es una tasa fija en cuanto a las dimensiones del dispositivo tenemos dimensiones bastante comunes si vale el término de 161.4 por 73.3 por 7.91 milímetros que nos da un peso aproximado de 78 gramos 178 gramos perdón ya te estaba comentando que realmente este es un dispositivo bastante bastante ligero es algo que nos ha encantado en cuanto al mismo en cuanto a su procesador en este caso este dispositivo trabaja con un procesador Snapdragon 778G Plus que te da evidentemente un buen desempeño al momento de estar disfrutando de todas las características de este dispositivo en cuanto a la memoria RAM como te había comentado tenemos un dispositivo que tiene 8 GB de RAM pero también hay una versión de 12 sin embargo se nos ha informado que en este caso solamente va a llegar la versión de 8 GB al país pero no olvides que en el caso de Honor también tenemos esta función de Turbo RAM que nos permite tener 2 GB adicionales que los extrae de la memoria interna del dispositivo por cuanto tenemos 10 GB de capacidad en total en cuanto al almacenamiento en esta versión tenemos 256 GB acá lo puedes ver prácticamente después del sistema tenemos 234.88 GB de memoria para que tú lo puedas disfrutar en cuanto a respecto al módulo de cámaras como te había comentado tenemos dos aros grandes dos módulos de cámara que en este caso nos van a traer únicamente tres lentes en cuanto a la cámara frontal en este caso tenemos una cámara de 32 megapíxeles una cámara que realmente aparentemente está muy buena ahí estamos vamos a ver si nos ven un poquito ahí estamos hola amigos en este caso esta camarita tiene una apertura focal de f2.4 bastante bastante buena y pues vamos a ver que tal el desempeño en cuanto a la surface ya para el módulo trasero en este caso Honor nos trae tres cámaras en este caso tenemos una cámara trasera de 54 megapíxeles principal con una apertura f1.9 también tenemos una cámara de 50 megapíxeles f.22 que en este caso es ultra gran angular y una cámara macro que en realidad no sé cuán realmente sea una cámara macro dado que esto normalmente es una función que ya lo traen los dispositivos sin embargo lo vamos a estar probando y por último tenemos una cámara que en este caso yo le diría que es una fake cámara de 2 megapíxeles f2.4 que nos permite tener lo que es el efecto bokeh ahí lo tenemos las tres si se puede apreciar y te estaré contando en el review a fondo cuáles son las capacidades de este dispositivo en cuanto a la batería tenemos 4800 mAh con carga rápida de 66W que como lo hemos visto está capacitado en el propio dispositivo el cargador con esta capacidad máxima esto siempre se agradece vamos a ver el sistema operativo que nos trae en este caso la gente de Honor nos vamos a acercar al teléfono en este caso podemos ver es la capa de personalización de Magic UI en su capa perdón en su versión 6.1 seguramente esto se va a estar actualizando y algo muy bueno que en este caso tenemos Android 12 ya de fábrica esto está bastante bastante bueno vamos a ver aquí el easter egg ya nos hemos pasado acá está acá tenemos Android 12 de fábrica y la compañía nos asegura que al menos este dispositivo debiera recibir una actualización de dos años en cuanto a respecta actualizaciones mayores y obviamente vamos a tener las actualizaciones de lo que significa parches de seguridad mensuales de acuerdo a lo que vaya lanzando la compañía sobre conectividad tenemos un dispositivo 5G Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 NFC en este caso tenemos lector de huella bajo la pantalla esto es bastante bueno y en este caso obviamente el precio va a fluctuar mucho de donde tú lo vayas a adquirir sin embargo aproximadamente este dispositivo está en un precio de aproximadamente 3.700 a 3.800 bolivianos esto obviamente como te digo va a depender de donde tú lo adquieras sin embargo es un precio estimativo y bueno queridos amigos este ha sido el desempaquetado y primeras tomas de contacto con lo que significa este dispositivo Honor 70 que te reitero es el primero en llegar a nivel mundial fuera de China gracias a la gente de Honor que le ha dado a Bolivia este privilegio si quieres saber algo en específico que hagamos alguna prueba sobre este dispositivo por favor escríbenos en la cajita de comentarios y también debes estar atento a nuestras redes sociales donde obviamente vamos a estar haciendo pruebas sobre el mismo y te estaremos contando algunos detalles y algunas especificaciones de este increíble dispositivo les agradezco mucho no olvides suscribirte si es la primera vez que sigues uno de mis videos te invito que actives la campanita para que la aplicación te avise cuando yo suba nuevos videos no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales regálame un buen like para que esta comunidad siga creciendo y también me motives a poder seguir subiendo videos gracias nos vemos en un siguiente video bye